Vámonos, vámonos, que estamos en fiesta ¡Vámonos! Lailo, bailo, lero, lero Yo vengo con cosas buenas para este pueblo Traigo amor, traigo este suero Que alegra los corazones del mundo entero Pa'l dolor, pa'l amor Nada como el repique de mis tambores Que alguien gira hacia la calle y te canta tras los problemas Que como de tiempo va revelando todo se arregla Pégate un poco más Pegada a los tambores y olvida a los temores Que el tiempo se nos va Pégate un poco más y vuelve a esas caderas Pa' mí es una cosa buena que a mí me pone mal ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! Mueve tu cadera, muchacha morena Báilame este ritmo con sabor a pena Y hay una pesetita, pasa de yonguera Para que te olvide de toda su espera Y esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta ¡Ay, ay, ay! Hoy me habrá mal que por bien no venga ¡Vamos los corazones! Que todos somos multicolores Pégate un poco más Pégate un poco más Pegada a los tambores y olvida a los temores Que el tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mami es una cosa buena que a mí me pone mal ¡Oye!